Los caraqueños están sorprendidos por la ola de calor de los últimos días. Estas altas temperaturas en días consecutivos sin precipitaciones han generado una fuerte radiación solar e incrementan el alto riesgo de propagación de incendios forestales en Venezuela y algunas afectaciones respiratorias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMER reportó que hay temperaturas que llegan a los 40 grados centígrados en el país. Ante el golpe de calor que afecta a los caraqueños, muchos recomiendan proteger a las personas de la tercera edad y a los niños en esta fecha. Tengo algo que hacer, que se han acompañado, pero que regresen rápido a su casa para que estén más refrescados en su hogar. ¿Cómo ha visto el calor acá en Caracas? ¿Ha sido fuerte? Oye, bastante fuerte, hermano, bastante fuerte. En la noche igual también, mucho calor también. En la madrugada es cuando pega más o menos un fresco. Pero el resto, desde que amanece hasta que de 6, 7, 8 de la noche, el calor ha sido fuertísimo. Sí, yo aquí no soporto la calor, me tengo que salir al frente de la calle. Tengo que salirme para la parte de afuera. Producto de la ola de calor se incrementó la venta de ventiladores y aires acondicionados en las últimas semanas. Los ventiladores tengo este, 24, 15, 25. Y le hacemos oferta a las personas que acondicionan. No, tengo 23, se lo vendemos, 22, 15 y 23. De momento la recomendación es usar ropa ligera, sin olvidar el paraguas, porque viene la temporada de lluvias. Ante la ola de calor que hay en Venezuela, la Academia Nacional de Medicina recomendó a los venezolanos evitar salir a la calle en horas del mediodía y de la tarde y tomar mucha agua para enfrentar esta situación. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.